Estamos en la sede del Parlamento Europeo. Aquí hemos venido a recibir en nombre de todos los venezolanos víctimas de persecución política, los que sufren dentro del territorio nacional, como los millones de compatriotas que están en el exilio, el premio Saharón. Pero también hemos sostenido reuniones con parlamentarios de distintas tendencias, de distintas corrientes ideológicas de Europa, y hemos pedido apoyo para la lucha de los venezolanos. Más sanciones para las individualidades. En vez de suspender, incrementar las sanciones para quienes han violado los derechos humanos, para quienes están relacionados con casos de narcotráfico, para quienes han despilfarrado una fortuna que mantiene en un ambiente de hambruna y desolación al pueblo venezolano. Ese canal humanitario tiene que llegar a Venezuela para auxiliar a los millones de ciudadanos que están pasando hambre o que mueren por falta de medicina. Y que Venezuela, y lo sepa el mundo entero, hoy nuestro pueblo está sitiado militarmente. Pueblos secuestrados por las camarillas que...